Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no he realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que me luce en eso, el primero yo estoy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto yo sé de satisfacción De cualquier amor, ya te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no he realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Yo quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que no por favor, dí que no por favor Dime si en tu vida has amado a otro tonto De cualquier amor, ya te di mi corazón ¡Oh! 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 ¡Oh!